Yo tengo una propuesta, ¿ok? No sé cómo te vaya a parecer. ¿Me podrías rentar a tu novio, por así decirlo? Kim, gracias. Me hiciste un favor, o sea, si él se dio cuenta de que soy mala, mejor. Porque todo este tiempo ha sido mi plan B. ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Kim Muñoz, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen porque vamos a salir a la calle a buscar una pareja para ofrecerle a la chica dinero a cambio de que me rente a su novio. Vamos a ver qué pasa. Acompáñenme. Chicos, se viene una parejita. Hola, disculpen. Ay, no quiero molestarlos. Lo que pasa es que no estoy aquí y pues vine por negocios y no conozco la ciudad y ando buscando un lugar donde comer. No sé si me podrían recomendar algo. ¿Están aquí, güey? ¿Usted, Carl Jr., si quieres algo más así? Hay una cafetería. No te quiero molestar. Lo que pasa es que no conozco a nadie aquí y pues sí, tomé el atrevimiento por eso. ¿Cuál es su nombre? Muño, Miriam. ¿Y tú? Sebastián. Sebastián. Ay, qué bonito nombre. Ok, no me lo tomes a mal. Realmente no lo hago con una mala intención, pero me pareció como lindo tu novio. Gracias. ¿Es tu novio, no? Sí. Obviamente está lindo. Yo tengo una propuesta, ¿ok? No sé cómo te vaya a parecer, pero pues como no conozco a nadie aquí, no sé si me podrías rentar a tu novio, por así decirlo. O sea, prestármelo unas dos horas nada más. Creo que no, ridícula. O sea, no me expliqué. Fuera que es una cosa, no es zapatos o... No, creo que no. No, pues no es una cosa. O sea, realmente solo es como pasar el tiempo, nada malo, o sea, respetándote a ti y todo. Y no sé, te podría dar dinero. O sea... Dinero. No sé, unos 5 mil pesos, no sé qué te parezca. ¿Te importa de hambre me veo? ¿Crees que voy a rentar a mi novio por 5 mil pesos? O sea, ¿tú crees realmente que el tiempo con él vale 5 mil pesos? O sea, son dos horas nada más, no vamos a hacer nada malo, nada más para que me acompañes a comer. Y yo pagaría todo, realmente tú no te preocupas con nada de gastos. ¿No sabes o no quieres? Ok. ¿No quieres? 10 mil pesos, te ofrezco 10 mil pesos. 10 mil pesos, eso es como lo que más estás dispuesto a pagar. ¿En serio? O sea, o sea, mírate la cara, ¿qué piensas? ¿Qué tiene su cara? Está muy lindo. O sea... Últimamente está lindo y tú también estás muy lindo, con todo respeto, como dices tú, pero o sea... O sea, ¿cuál sería un precio que tú dijeras, sí te lo presto? O sea, dos horas nada más, 15 mil pesos. ¿Has cansado en todos los gastos que tenemos? ¿Cuántas de piezas? ¿Puedes probar un minutito? Sí, claro que sí. Oh my God. La chica como que sí quiere, o sea, que tiene gastos y eso. Pues el dinero le va a servir, pero... ¿Qué pensaron? ¿Cuánto dinero traes ahorita? Digo, traigo 20 mil pesos, pero pues yo también necesito, pues lo que vamos a gastar tú y yo, o sea, yo quiero... No sé que me acompañes a buenos lugares, o sea... Para platicar, pues. Para platicar, pero tener una cita... Ah, mi decisión. ¿De dónde eres? Sí, estamos por acá, por ahí. Hablas bien bonito, de Colombia. Sí. ¡Guau! Está bien. ¿Está bien? Los voy a esperar una hora y media. Está bien, a las tres. A las tres te lo regreso. Está bien, entonces, ¿vamos? Vamos bien, vamos a ver la diferencia. Yo voy a traer que se mirar. Ay, agárrame bien. No pensé que fuera de ti, pues sí. Cuéntame de ti, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 25 años. ¿Tienes 25? ¿Cuánto tienes? Ah, estoy bien joven. ¿De cuántos me veo? No sé, pues así como te veo, tan guapa, pues. Te pongo por ahí unos 23, 24 años, ¿no? 23. 23. ¿Y atinaste? Ah, bueno. Estás muy bonita. Ay, gracias. Yo también estás muy guapo, me gusta mucho. La verdad, ya sé que insisto, pero me encanta tu asiento. ¿Y ya has visto? ¿No conoces Colombia? No, nunca he ido. Pero yo quiero ir, o sea, me llama mucho la atención ir para allá. Ah, bueno. Medellín. Vale, tengo guía, pues, cuando vayas. Ah, ya tengo mi guía, ¿eh? Claro, no quieres. Ay, muchas gracias. Pues hay que planear. Bueno, listo. Habíamos quedado una hora y media y aquí te entrego a tu novio. ¿Cuál es? No, gracias a ti por acceder. La verdad es que me la pasé muy bien. O sea, las dos. La pasé muy bacana, me encantó. De hecho, conocerte. Sí, igualmente. A mí también no quería estar sola y, pues, la verdad, me sirvió tu compañía. Y, pues, te quiero agradecer, igual quedamos en un trato, o sea, a que esté el dinero. No, ¿sabes qué? ¿Por qué no te quedas con el dinero? ¿Por qué? No. Y la seguimos, pues, en otra parte, pues. No, no puedo hacer eso. Sí, porque realmente, o sea, me di cuenta realmente de que yo era súper interesada. Y, bueno, yo sé que hicimos un trato, pero... O sea, una interesada y tú me quieres dejar nomás porque te compré alguna nieve y unos tacos y nomás. Bueno, me di cuenta que ella me dio a mí, pues, la pasé muy abuso. No, no hagas esto, no hagas esto. O sea, el trato era que estuviéramos juntos en un momento nada más. O sea, yo te entrego el dinero porque en eso quedé contigo. Claro, porque el trato era nuestro. Está todo completo y todo. Sí, se ve bien. Así es. Bueno, realmente ya me di cuenta, pues, de lo que pasó, pues, con todo esto y, pues, ya. No hagas eso. ¿Es serio por una hora que te paseaste y que te pasearon? No, pues, no, simplemente puedes querer darme cuenta. ¿Me has hecho la perder dos horas o dos horas? Yo no puedo quedarme contigo. No, no pasa nada. No tienes la culpa por eso. Simplemente me dices la oportunidad de darme cuenta realmente ya. ¿Cómo era ella? Ya. Mira, Sebastián. ¿Quién? Gracias. Me hiciste un favor. O sea, si él se dio cuenta de que fue el malo, mejor. Porque todo este tiempo ha sido mi plan B. Ah, ¿sí? Así que, si tú crees que soy interesada y tú por emocionarte una hora, ya te quieres ir, pues, vete. A mí un dinero no me cae más. Pensaba en compartirlo. Pues, mejor para mí sola. Ah, o sea, yo estoy en plan B, wow. Más una vez no doy cuenta, una vez no doy cuenta de ti. Fíjate cómo me tratas. O sea, hicimos un trato y ya le estás sacando y ya andas lloriqueando. Tú también necesitas dinero. Así que yo ya me voy, diviértanse, háganle como quieran. Me decíse de él más fácil de lo que pensé y todavía... O sea, me cuerno de gratis, mejor con un dinerito, pues, a quién no le cae mal. Disfrútalo. Bye. Oye, ¿por qué no nos seguimos? Vamos para la otra parte. Ay, lo siento, yo no puedo. Lo que pasa es que nada más vienen por unos días, yo te dije y no puedo. Lo siento. Tengo cosas que hacer ahorita y ya me tengo que ir. Ahí tengo tu número de todas formas. Bye. Ay. Ay, güey. Terminó a la muchacha pensando que se iba a quedar conmigo, pero desde el inicio todo fue un trato. O sea, yo no sé por qué se ilusionó. Yo hice las cosas claras y pues yo no me podía quedar con él. Ay, jean. Base. Ay. Make it. Ante. Verde. Víde. No. 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 ¡Gracias!